Tú no eres como yo Lo que necesitaba, lo que yo esperaba Te digo que tú no eres como yo Lo que necesitaba, lo que yo esperaba Sabes que tú No vas a ser para mí Sabes que tú No vas a ser para mí Porque tú No eres como yo Lo que necesitaba, lo que yo esperaba Sabes que tú no eres como yo Lo que necesitaba, lo que yo esperaba Porque yo busco hacer la ciudad Y de Manolay Por tu ser real Yo busco hacer la ciudad Y de Manolay Te digo que tú Tú no eres como yo Lo que necesitaba, lo que yo esperaba Tú no eres como yo Lo que necesitaba, lo que yo esperaba Pero no lo sabía No te quería mi compañía Por eso te garantía Te digo que por vida Cuando vengo en esta canción De noche y de día La ciudad y de Manolay Te digo que tú Tú no eres como yo No eres como yo Lo que necesitaba, lo que yo esperaba Yo busco hacer la ciudad Y de Manolay Por tu ser real Yo busco hacer la ciudad Y de Manolay Por tu ser real Y de Manolay Y de Manolay Creo que otra vez Tú no No vas a ser para mi No vas a ser para mi No vas a ser para mí Tú sabes que tú No vas a ser para mí No, 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 no No vas a ser para mí Yo busco hacer las I.I. y Manuel A.I. por tocarme Yo busco hacer las I.I. y Manuel A.I. por tocarme Tú no No vas a ser para mí No, 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 no No lo intentes nunca No vas a ser para mí Por eso es que tú no eres como yo Lo que necesitaba, lo que yo esperaba Te digo que tú no eres como yo Don Bombo Club